¡Bravo! ¡Bravo! ¡Te amo, Ro! ¡Te amo! Muchos la conocen, se ha cantado varias veces conmigo, es un placer cantar con vos. Es una emoción tanto que de verdad lloramos en los ensayos. Posta, posta, posta. ¡El amor que existe! Vieron ensayos el otro día y ustedes son testigos, no pude cantar la canción. No pude cantar. Yo ponía todo, viste, ponía todo. Vamos, Patriz. Una canción muy emocional para ambos. Vamos a ver qué pasa. Vos, negra, tratá de cantar un poquitito peor. Así nivelamos. No. Si canto con vos jamás puedo cantar mal. Con todo el amor, ¿no? Como siempre. Con todo el amor. Sí. Para los que ya están. ¿Nos acompañan? Vamos, para la niña. ¿Alguna vez esta habitación? Estuvo tan llena de risas y sol. Y alguna vez creí estar en la cima del mar. En la cima del mundo y que nada me iba a bajar. Y ahora estoy mirando el tren que pasó Y se fue. Y se fue. Con mis sueños de verte crecer. Y se fue. Ya no están. La dicha y la fe. Solo queda un recuerdo de amor. Que se fue. Que se fue. Se fue. Puedo decir que fui feliz que tuve la vida delante de mí. Quiero gritar que nadie más me hizo sentir todo lo que yo sentí por ti. Puedo decir que el amor pasó por aquí. Y se fue. Con mis sueños de verte crecer. Y se fue. Ya no están. La dicha y la fe. Solo queda un recuerdo de amor. Pero lo que pasó fue lo mejor. Y eso lo sabemos. Solo tú y yo. te digo adiós. Te digo adiós. Mi amor se fue. Se fue. El amor pasó por aquí y se fue con mis sueños de verte crecer y se fue, ya no está la dicha y la fe solo queda un recuerdo de amor. Pero lo que pasó fue lo mejor y eso lo sabemos, solo tú y yo te digo adiós. Mi amor se fue. Mi amor se fue. Mi amor se fue. Mi amor se fue. Romina Pugliese. ¡Bravo! Patricio Arellano. El uno.